Somos tan iguales Vale, otra vez para que no se os olvide Somos tan iguales Vale, pues cuando suene Somos tan iguales Quiero escucharos a toda Armilla Para que me lleve yo un recuerdo bonito de esta tierra ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Lo estáis pasando bien? ¿Queréis que venga rosa? Vamos a darle a quedarte Iguales para vosotros ¿Ves a estar picando? ¡Más muertos! ¡Más muertos! ¡Más muertos! Cuando no había salida Y ningún sal de vidas Cuando todo eran lágrimas Apareciste tú No pudiera entregar paso Resiste los miedos Lante mis dos Y siempre dije que debiera equivocarme Apareciste tú Vimiste tú Y en línea recta Que viene, que viene Una, dos, y tres Somos tan iguales Más menos que nadie contigo Sabes que no, sabes que no, sabes que no Amigo Somos tan iguales Somos tan iguales Vimos en el mismo sitio Mi corazón Somos tan iguales, más bien lo que tengo contigo Sabes que no, sabes que no Somos tan iguales, menos en el mismo sitio De tu corazón, de tu corazón Somos tan iguales, somos tan iguales Somos tan iguales, menos en el mismo sitio Sabes que no, sabes que no Somos tan iguales, menos en el mismo sitio De tu corazón, de tu corazón Somos tan iguales, menos en el mismo sitio ¡Qué bonito, Dios mío! ¡Qué bonito! Quiero dedicar un trocito que dije así Y os la dedico a vosotros porque sois un público maravilloso Cantar a la vida, cantar al amor Cantar a la gente de Armia que me llena el corazón Yo quiero cantar, cantar, cantar A Granada, a esta tierra Y a mi Dios, cantar a la vida ¡Os quiero! ¡Gracias por todo! ¡Disfrutad de la noche! ¡Gracias!